Ok chicos, hola, ya puedo poner el flash, déjame poner el flash un poquito más, tiene 17% Pero cuando yo le diga que no puede poner el flash tenía 3 o 14, 6 y también 15 Pero voy a poner el flash un poquito más Poder poner el flash otra vez, a ver cuánto me dura, 1 hora y 50 Bueno, ya le puse, ya le quité el agua y todo eso, me hace 50 grados Bueno, todavía está lloviendo con títulos, o sea que no es una cosa así Aquí vuelve a humedad, fíjense chicos, 1 hora y 50 Ok Aquí vuelve a perro, pero déjame echarle algo para el aire Déjame apagarle un momento No, voy a apagar el aire un momentito rápido Y entonces le voy a echar esto, este perfume, para que no huela mucho Eso es rapidín, chicos, no se preocupe O sea, no lo voy a apagar porque es para que mi macota se afixe, claro Pero es para que, es para echarle olorcito por lo menos por la marquesina Porque aquí huele como a... ¡Uuuh! ¡Ya! Gente, ¿escucharon eso? ¡Uuuh! 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 No puedo creerlo No puedo creerlo Mira, está, está asustadita Vamos a apagar el aire un momentito rápido Está lloviendo Quiere salirse M un segundo Ah, una hora y cincuenta otra vez Gente, se me va a apagar el flash 16% Voy a echarle por aquí Y aquí por abajo No me voy a acostar la cama, parece Vamos a dejar un jato apagado O sea, un poquito más rato Porque A ver Déme un segundo Bueno chicos, ya llevo un jato Vamos a ver qué hace Ok Ya está enfriando Perfecto Ahora Cuando yo lo puse Mira, está encima la secadora Ahí te digo yo Aquí está fresco, chicos Ya se puso más cala, claro Ahí tengo el ruido un poquito bajo Una hora y cincuenta Pero todavía puedo prender el flash Todavía Ya mismo Ya mismo Ya mismo se apaga Cuesta Parece que no me voy a acostar la cama Al parecer no Ok Ahí está la consola La ventaja se empañó un poquito Se empañó todavía Pero todavía Porque ya le puse 23 grados Mira, te voy a poner el abanico Porque me está tanto calor ¿Cuál está? Ahí está Se supone que está dentro de la casa Pero bueno Vamos a entrar Pero ustedes lo vamos a mover por la ventajita Ok Bueno, chicos Vamos a ver Vamos a ver 16% Dame cuánto me queda Cuánto me dura Una hora y cincuenta y cinco Qué burrítica Porque hay cargador Yo no sé Yo no sé mi gente Pero el cargador y la batería Para mí que están Como que no No quiere funcionar Ahora voy a llegar a 15% Y no voy a poner el flash Yo no sé Pero está Estaba Estaba Me ando así Pero como que poco Yo no sé ustedes O sea No sé Ahora fue Estoy prendido la luz ¿Por qué no? ¿Y por qué se pone ciego? Ahí me gusta Ok Ahora sí Bueno Bueno Me ve bien Ahora Ok Deja ver si Esta fresa está bueno aquí 23 grados Yo no tiene 22 Pero bueno Tengo gemelo aquí No sé por qué no puede Ya se dañó Eh 15 grados 15 grados 15 grados Chicos Velocidad En 8 8 8 Velocidad en 8 8 Velocidad en 8 ¿Cuánto me dura? 1 hora y 55 Vamos a cambiar de cargador Vamos a cambiar de cargador a ver Sí, me voy a sudar otra vez yo también O sea que no me voy a cortar 1 hora y 55 Ah no 1 hora y 51 Vamos a ver Vamos a ver Rapidín Rapidín A esa ventana Vamos a dejarla Me voy a prender la luz Para que la fuente te apague Oh, oh, mi gente Wow, wow Wow Chicos, wow Y es allá Wow No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Ok Ok Ok, chicos Vamos a sentarnos aquí en el piso Ay, me desconecto el teléfono Dame un segundo Ok, chicos Ya estamos ready Hay que medir a mí también Hace mucha calor Ay, me desconecto el teléfono Ay, me desconecto el teléfono No está ahí Oh Está durito, está durito No está ahí Mira esa agua que está entrando Esa agua que está allá No es del aire Es de ese mismo Que está todo allá Vale, va a ir a la cima De ahí Mira que viene No le podría más Gracias por ver el video. 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 Está lloviendo. Bueno. No sé qué es este ruido. Ah, y dos soles cuarenta y siete. Ok, ahí no puedo vender flash. 15%. Ahí no puedo vender flash ahora. Ok. 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 Bueno. Está haciendo un poquito de fresco. No sé por qué se tarda dos horas. Ok. 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 Este es un rain blue con trueno. Hasta ahora. Porque como ustedes saben que trueno va fuerte. Fueron dos veces. Ok. Suavecito. Ok. Ok. por ahí está. Ok. 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 No puedo vender el flash ahora, tengo 15% Por eso no puedo vender el flash, no puedo Si no yo, pero No, no puedo Vamos a ver aquí Vamos a dejar que hacerse un jato Bueno si es el lobo Pero si el lobe No puedo vender el flash, lo siento mucho. Oh, 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 no, 84. bueno chicos voy a parar este video que no toco batería ya venimos ok chicos no puedo cargar el celular no se pudo pero vamos a ver si aguanta no puedo ponerle flash chicos lo siento mucho ok ha seguido tonando pero no fue mucho voy a tomar un poco de agua que estoy seco el agua no sirve osea no funciona pero el agua esta frio ok ya estamos hasta la lluvia de baja aun no fue pero bueno como que esta noche va a llover mas ok 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 1 hora y 54 va a tener que parar este video no 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 perfecto bueno chicos como esto esta tan oscuro puse yo te sabe hay tambien mascote sale salva, como te saben ok estoy sudando mucho hay 3 horas y 3 no 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 para mi que este cargado no sirve 13% no 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 y barrios 2 4 No, ya.